Aquí estamos en la frontera de Belarus, de Polonia. Estamos en una situación crítica, llevamos cinco días perdidos en el bosque. Ahora fue que encontramos la frontera de Polonia, ahí la tenemos a mi mano derecha. Solo necesitamos ayuda, que nos ayude el gobierno de Polonia, que nos ayude por favor a pasar. No queremos estar en la Rusia de donde salimos porque no queremos situaciones de guerra, no estamos buscando eso, somos jóvenes cubanos que solo necesitamos ayuda. Por favor, que a alguien que le interese esto, que nos ayude, que lo hagan virar. Por favor, compartan este video. Estamos en unas situaciones críticas, no tenemos comida, no tenemos agua. Somos cinco mujeres, ¿y cuántos hombres somos? Seis hombres, jóvenes todos, no queremos problemas, no queremos invadir la frontera de Polonia para que los militares no tengan agresión en contra de nosotros. Por favor, ayúdennos, es lo único que necesitamos. ¿Quién puede interesarle? En este momento estamos caminando hacia un punto de referencia para pedir ayuda humanitaria. Esto es un límite de la frontera de Polonia. Esperamos tener suerte. Por favor, a mirar estos videos, por favor. Estamos aquí, no sabemos lo que va a pasar con nosotros, por favor. Necesito que hagas esto viral, necesito que esto llegue a algún lugar. Necesito que escriban a la embajada de Polonia. Estamos aquí, no sabemos quién nos va a ayudar. Tenemos a los belorrusos, los tenemos atrás de nosotros y a los polacos. En la frontera entre Polonia y Bielorrusia, no podemos hacer nada. No nos prestan ayuda. No podemos ir para Bielorrusia. En la frontera entre Polonia y Bielorrusia, nosotros nos dijeron que a 10 kilómetros había un punto donde podíamos pedir ayuda humanitaria. Si es mentira, estamos aquí acerca de que no podemos ni pasar, por favor, Eur. Y dale esto que esto llegue a algún lugar de mi vida. No sé qué va a hacer la mía y de los muchachos que estamos aquí. Por favor. Hay un frío horrible. Y no sabemos todavía ni qué es lo que va a pasar con nosotros. Y está nevando, por Dios. Ay, mi madre. Ya tú sabes. Nada frío aquí. Nadie nos ayuda. Nadie viene aquí y nos dice qué nos pasa. ¿Por qué queremos ayuda? Nadie nos pregunta nada. Por favor, ¿a quién puede interesarle esto? Por favor, que nos ayuden. Ayúdenos. Estamos aquí. No logro ver bien el cartel. ¿Eh? No, no. No. No, no, no.